Muchas gracias a todos por estar acá, buenos días. Mi nombre es Geraldine Bamonde, trabajo en el Departamento de Facilitación de las Exportaciones en la parte de Finanzas y Comercio Exterior. Desde el departamento y como institución, nosotros venimos apoyando a las empresas exportadoras y con potencial en fortalecimiento de capacidades en materia de gestión financiera y también en acceso a financiamiento a través de actividades que buscan conectar a estas empresas con entidades, instituciones bancarias, fondos de inversión, a fin de que puedan identificar las empresas a su necesidad y la institución, la posibilidad de satisfacer las mismas. Entonces, el día de hoy voy a comentarles un poco acerca de las alternativas de financiamiento en comercio exterior que existen, pero algunas pautas para empezar. La charla, muy puntuales, son esta información que les voy a brindar, esa información de corte general. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros hablamos del tema de acceso a financiamiento, si bien es cierto, hay pautas generales, hay información a la que pueden acceder y ahora la vamos a ver, es cierto que al momento de la evaluación, esta se hace de forma personalizada entre la institución, sea cual fuera esta, y la empresa que está siendo evaluada. Entonces, tomemos esta información como información general, por favor. Yo voy a ir comentándoles los puntos que vamos a tratar y si tienen alguna consulta, de repente podemos esperar un lapso para poder hacerlas al final de la charla o si gustan, levantan la mano. Esta charla tiene una duración de hora y media, así es que vamos a empezar. El contenido de la presentación del día de hoy tiene los tipos de financiamiento. Vamos a ir directamente al tema que nos ocupa, que son los tipos de financiamiento que hoy existen en el mercado y a los que pueden acceder las empresas, principalmente las pequeñas y medianas, porque ese es el enfoque al que estamos nosotros interesados en llegar y apoyar. Vamos a conocer algo que, de hecho, no es nuevo, que es el financiamiento a través de las instituciones financieras. Luego tenemos lo que son los fondos de inversión. Quizá no son tan conocidos como el tema tradicional de los bancos y cajas, pero son fondos que actualmente operan en nuestro país y que tienen otros conceptos al momento de evaluar y otorgar financiamiento. Tienen productos similares y también tienen temas directamente ligados a la inversión. Y luego vamos a tener información sobre financiamiento no reembolsable a través de los fondos concursables. Les voy a explicar un poco en qué consiste y qué instituciones son las que actualmente brindan esta opción. Vamos a comentar brevemente también acerca de lo que son las fintech, que es todo un tema que está entrando ya con bastante fuerza a nivel de América Latina y que en nuestro país está empezando a entrar también. Voy a comentarles de qué se trata y vamos a conocer muy brevemente quiénes están operando en nuestro país. Y finalmente, y creo yo uno de los puntos más importantes, es contarles qué está haciendo la institución para apoyar el acceso a financiamiento y el fortalecimiento de capacidades de las pequeñas y medianas empresas. Y en ese contexto les voy a contar las herramientas financieras que tiene PromPerú. Entonces, vamos a empezar. ¿Por qué es importante el financiamiento? ¿Por qué nosotros como empresa tenemos que tomar la decisión si hacemos un financiamiento propio a través de los accionistas o a través de nosotros como los dueños, brindamos capital? ¿O en qué momento es importante hacer el financiamiento? ¿Por qué muchas veces las empresas no quieren hacer financiamiento con los bancos o no se quieren acercar a ninguna institución formal para poder obtener algún tipo de producto? Y es muy sencillo, porque muchas veces las condiciones de mercado complican un poco el acceso a nosotros como pequeñas y medianas empresas. A veces las garantías son altas, a veces las variables que se consideran para evaluarnos son bastante restrictivas y muchas veces no llegamos a cumplir con todos los requisitos, requerimientos. Y si hemos llegado a cumplir con los requisitos y de pronto tenemos las garantías, muchas veces las tasas que nos ofrecen son poco competitivas o no nos permiten sostener el pago en el periodo que lo hayamos manejado. Y realmente nos resulta muchas veces muy costoso. Entonces, acá hay dos cosas que es importante tenerlas en cuenta, independientemente del financiamiento por el que vayamos a optar. Y es cuándo es el momento correcto para ustedes como empresa acceder al financiamiento. En este caso, van a encontrar financiamiento desde la etapa de inicio de la empresa, en la etapa de madurez, en una etapa de consolidación, de repente para proyectos, para diversificación de mercados. No es que haya un fondo específico solo para una etapa, hay fondos que tienen distintos niveles de financiamiento o productos financieros. Lo importante es que nosotros sepamos tomar la decisión del momento justo y de la necesidad para la cual vamos a solicitar el financiamiento. A veces nos llegan, ¿no es cierto?, las promociones de los bancos, nos llaman los bancos como empresa, o incluso nos hacen ciertas sugerencias en cuanto a cómo acceder. Y es tan atractivo que nosotros decimos, sí, voy a abrir esta línea de crédito, o sí, voy a tomar este préstamo de, no sé, 30 mil soles que me puede ofrecer el banco en un año. Pero no analizamos si es que realmente necesitamos ese financiamiento, en las condiciones que nos lo están brindando y en el periodo que nos lo están dando. Y no analizamos si en el momento es para eso, para lo que necesitamos, o de repente habría un producto adicional que nos conviene mejor adquirir en materia financiera, claro está. Entonces, es muy importante que independientemente, como les repito, del financiamiento que nosotros estemos interesados en adquirir, es muy importante la gestión financiera de la empresa. Sin una adecuada gestión financiera de la empresa, yo no voy a poder identificar mis necesidades en el mediano y largo plazo, no voy a poder tomar decisiones de financiamiento adecuadas u oportunas, y no voy a poder cumplir con mis pagos eventualmente. Porque no estoy haciendo un plan, no estoy haciendo una proyección. Entonces, es muy importante que entiendan que sin importar el tamaño de la empresa, tenemos que considerar la gestión financiera como un factor importante. Desde el mismo hecho de manejar herramientas contables, como un flujo de caja o un estado de ganancias y pérdidas, en el periodo que consideremos oportuno, hasta evaluar si efectivamente, cómo estamos llevando la contabilidad. Es un contador de PDT, es un contador que lo vemos solo cuando vamos a declarar a la SUNAT una vez al año. Entonces, hay que evaluar exactamente qué estamos haciendo con nuestros números, para posteriormente decidir si accedemos o no. Entonces, ya con este preámbulo vamos a entrar a… Bueno, esto es un poco una figura que obviamente no rescata toda la información del mercado, pero sí que tienen, por ejemplo, información, o mejor dicho, logos, de entidades como los bancos, en la primera línea. En la segunda están los fondos de inversión, que tienen conceptos de responsabilidad, impacto social, comercio justo. Tienen también fondos concursables, como en el caso de Innovate Ciencia Activa, más bancos, fondos, cajas. No, es un poco para mostrar el universo. El financiamiento a través de las instituciones financieras. Las instituciones financieras, llámense bancos, llámense cajas de ahorro y crédito, llámense cooperativas. Financiamiento que es otorgado por estas instituciones para capital de trabajo, para leasing, para compra de maquinaria, en algunos casos ya más específicos relacionados al comercio exterior, como financiamiento pre-embarque, financiamiento post-embarque, a través de documentos de comercio exterior, como la carta de crédito. Entonces, este tipo de financiamiento nos lo otorgan las entidades que están autorizadas para hacer ello, y las que pueden desarrollar este tipo de productos. Generalmente, en nuestro país están las instituciones financieras, como los bancos para el tema de crédito, perdón, financiamiento pre-embarque, para el tema de cartas de crédito, que si bien es cierto es un medio de pago, puede ser utilizado como financiamiento. Las tasas y plazos, en este sentido, van a depender de la entidad y la evaluación al cliente. Sin embargo, la SBE se regula, ¿no es cierto?, el tema de las tasas que yo debo manejar, se regula que no, o sea, si bien es cierto hay un tema mínimo, hay un tema de mercado también. Entonces, yo cuando voy a evaluar, cuando yo voy a evaluar a un cliente y le voy a dar una tasa, no se asigna solamente la tasa que yo considero que es la que le debo de dar, sino que se da, se analiza en función a criterios mínimos, como por ejemplo, el porcentaje o la tasa de mercado, más las consideraciones administrativas y luego la tasa comercial. Es por eso que muchas veces nosotros decimos, oye, las tasas son muy elevadas, pero cuando vamos y comparamos con todas las instituciones, vamos a ver que varían en uno o dos puntos, pero no es como que hay una diferencia muy grande entre entidad y entidad al momento de elevar las tasas. Si ustedes quieren conocer, por ejemplo, cuáles son las tasas pizarra que ofrecen las instituciones financieras, pueden ingresar a cada uno de los bancos y en la sección, generalmente en la parte de abajo de las páginas web de los bancos, encuentran los tarifarios. Ustedes pueden descargar los tarifarios porque esta información es obligatoria que esté abierta al público. Lo que sucede es que muchas veces es complicado entender el tarifario, porque algo que no es estándar son los conceptos que pueden manejar las distintas instituciones. Quizá para un mismo cobro el concepto o el nombre es distinto, entonces a veces se nos complica poder entender. Por esa razón, PROMPERU ha desarrollado una herramienta que se las voy a enseñar más adelante, que es el simulador financiero, a través del cual ustedes pueden comparar costos de los principales productos de comercio exterior de las instituciones financieras, en este caso, porque son las que están reguladas. Para el caso de financiamiento preembarque, por ejemplo, las entidades bancarias, con las entidades bancarias, si yo quiero acceder, podemos nosotros hacer uso de garantías que el Estado ha puesto a disposición. Una de esas garantías es el CEPIMEX, que es una garantía para créditos, para financiamientos preembarque. Posteriormente va a salir para postembarque, si bien es cierto, ya está la norma, pero todavía no está regulado ni la operatividad de la misma. Entonces, por esa razón, todavía no está disponible ya para los exportadores o potenciales exportadores que quieran acceder. Pero eventualmente vamos a tener CEPIMEX preembarque, CEPIMEX postembarque. Más adelante tengo una pestaña que les voy a enseñar de los puntos básicos que tienen que conocer. Entonces, ¿qué sucede con ese financiamiento? Todos lo conocemos, sabemos que los bancos lo ofrecen, es cierto, tenemos más o menos nueve entidades bancarias que ofrecen productos de comercio exterior. No todos los bancos, por ejemplo, el Banco Ripley o el Banco Falabel no ofrecen productos de comercio exterior propiamente como tal. Sin embargo, otras entidades como el Banco Continental, el Scotiabank, el Interbank, el Banbif, el Banco Interamericano de Finanzas, ofrecen, o el Banco Financiero, ofrecen productos de comercio exterior propiamente como tal, incluso en los tarifarios está especificado como producto de comercio exterior. Dentro de ellos están todo lo que son financiamientos y medios de pago. Ellos también ofrecen cartas de crédito, transferencias, cobranzas documentarias y en la parte de financiamiento tienen factoring, tienen financiamiento preembarque, financiamiento postembarque. Y ahí sí lo pueden encontrar detallado. Las cajas, lo que ofrecen generalmente son préstamos para capital de trabajo, puede que tengan factoring y puede que tengan también leasing. Pero eso depende, en realidad ya es más general. No significa que una empresa que no sea exportadora no va a poder acceder a una caja. Pero si estamos hablando de productos netamente de comercio exterior, las instituciones financieras en este caso. Sin embargo, ¿cuáles son los principales inconvenientes que nosotros tenemos? Y es que, como ya les había comentado, las tasas ofrecidas suelen representar un alto costo financiero para las pymes. Y por otro lado, generalmente, en un proceso de evaluación para temas de financiamiento como tal, las pymes deben de contar con dos años de operaciones como mínimo. Muchas veces hay empresas que se constituyen y en el primer año, debido al impacto del modelo de negocio, pueden estar exportando cantidades que superan el millón de dólares. Sin embargo, las instituciones financieras ya tienen criterios que deben de considerar y que no pueden saltarse, salvo no otorgar el producto que yo estoy buscando, pero quizá alguna alternativa. Para empresas no bancarizadas, por ejemplo, va a ser muy difícil que el sistema te pueda abrir una línea o te pueda otorgar un financiamiento de una cantidad considerable. A veces no necesitamos 100 mil soles, a veces necesitamos un poco más o incluso un poco menos, pero dependerá de la evaluación que se haga de la empresa y muchas veces no tener estos dos años ya es una limitante. Otra limitante es que no contamos con las garantías suficientes para poder responder por el pago. y como es una empresa joven, tampoco tenemos un historial de pagos oportunos. Entonces, el sistema no tiene cómo evaluar la capacidad de pago de la empresa. Entonces, son limitantes. No es que esté mal o es que esté bien, son las condiciones de mercado y tenemos un poco que entender eso. Y es justamente por esa razón que hoy en día se ha desarrollado en el marco de finanzas distintas soluciones, dentro de ellas las fintech que vamos a ver, pero también los fondos de inversión que entienden que hay empresas que tienen alta proyección, alto impacto y en las que se puede invertir. Empresas que por su giro de negocio se puede inyectar capital desde el inicio de operaciones. Entonces, es por eso que ahora hay una variedad y ya no solamente hablamos de instituciones financieras. Entonces, es importante que tengan más o menos claro las condiciones generales en la evaluación de una empresa y tenemos dos condiciones. la evaluación cualitativa y la evaluación cuantitativa porque no solamente me evalúan mis números sino también evalúan mi compromiso de pago y eso se hace con un récord. Si, por ejemplo, ellos evalúan que durante seis meses consecutivos que durante seis meses consecutivos la empresa viene pagando puntualmente sus obligaciones, eso ya es un historial del buen pago. es lo mínimo una empresa debería de mantener seis meses sus pagos oportunamente. Pero si en el sistema se comienza a ver que las empresas pagan un mes y tres meses no o se atrasan muy constantemente, eso ya es genera una incidencia para el momento de la evaluación. Además, también se evalúa la concentración de clientes y esto es bastante importante porque nosotros muchas veces como empresas exportadoras o no, nuestras principales balas están enfocadas quizá en un cliente, quizá en el cliente más importante, el que nos compra la mayor cantidad de producción del giro que fuera nuestra empresa. ¿Qué sucede si por ejemplo en una empresa exportadora nosotros le estamos exportando no sé, se me ocurre un servicio de software o prendas de vestir a un cliente en Alemania o algún tipo de alimento o un cliente en Alemania y a él es al que le damos la mayor cantidad, o sea, de repente el 60% de nuestras exportaciones están dirigidas a ese único cliente y este cliente de pronto cae en una mala situación o encuentra una competencia con mejores condiciones y decide ya no comprarnos. Entonces, todos nuestros ingresos o la mayor parte de ellos están concentrados en un solo cliente. Entonces, estamos muy, mejor dicho, el riesgo aumenta porque estamos dependiendo de un solo cliente. Entonces, ¿qué sucede? Que el banco también evalúa eso. ¿Qué pasa si este cliente no paga? ¿Qué pasa si este cliente se cae? Entonces, eso aumenta un poco el riesgo. En cambio, si nosotros tenemos una cartera de clientes a los cuales exportamos o vendemos nuestros productos, probablemente el riesgo sea menor. Y la sucesión de negocio. Una característica común en las empresas, las pequeñas y medianas, es justamente el tema del gobierno familiar o el negocio familiar. ¿No es cierto? Empezó de repente el papá o la mamá y de pronto se involucran los hijos y se hace ya un tema de que en la parte gerencial siempre está la familia. Pero, ¿qué sucede si de repente los papás están muy metidos en el negocio? Digamos, un negocio textil. Una empresa que exporta prendas de vestir y los papás están involucrados en la parte gerencial son los que ven el tema de marketing, las ventas, la salida comercial, etcétera. Pero el hijo, digamos, supongamos que tienen un único hijo y este hijo está estudiando música o está estudiando literatura o está estudiando arte, lo que fuera, y no está interesado en involucrarse en el negocio. Esto también supone un riesgo porque eventualmente cuando los padres ya no estén, ¿a quién le van a suceder el negocio? Es un factor también que evalúan las entidades. Ahora, no es necesariamente que, estoy poniendo el ejemplo de una empresa familiar, pero bueno, en cualquier tipo de empresa se va a evaluar esto, ¿qué pasa si yo no tengo un personal comprometido en el nivel gerencial, si hay incertidumbre respecto a quién va a suceder en las gerencias, ¿no? Si hay fuertes indicios o riesgos de que la empresa va a morir en el corto o en el mediano plazo. Y luego está la evaluación cuantitativa, que es un poco la evaluación más fría. Puede ser que toda la parte cualitativa esté perfecta, pero nuestros números no nos ayudan. Nos evalúan, por ejemplo, estados financieros a tres meses, nivel de bancarización, experiencia crediticia positiva, que era el tema que les decía del pago oportuno durante los seis meses como mínimo, porque ojo, cuando nosotros entramos en deudas con el sistema financiero y nos ponemos al día, al mes siguiente nuestro récord crediticio no funciona, no queda en alto normal. Tiene que pasar por lo menos un año aproximadamente para que la empresa nuevamente pueda figurar como normal en el sistema. correcto, entonces hay que tener mucho cuidado que no es porque yo me atraso y pago y ya voy a quedar normal en el sistema y los bancos me van a abrir la puerta. En realidad no es así, porque el banco tiene que evaluar el comportamiento de la empresa. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y los tres últimos pagos de IGV y rentas una. Todas aquellas personas que aquí tienen empresa, de hecho, saben que cuando yo voy a ir al banco me van a pedir mis declaraciones juradas, correcto, de renta. Entonces, y bueno, si no hay aquí empresas, eso es lo que sucede. Cuando el banco te pide números, te pide estados financieros, ¿no? ¿Qué pasa si yo soy una empresa pequeña? O perdón, una microempresa o estoy bajo regímenes especiales. Obviamente yo no estoy obligado como empresa a presentar estados financieros. Sin embargo, no por eso el banco deja de evaluar. Bueno, de entrada ya sabemos que a las microempresas es muy poco probable que al menos instituciones bancarias puedan otorgarles financiamiento, ¿no? Pero sí hay microfinancieras, hay microcréditos, pero ¿qué va a suceder? En este caso las tasas y lo van a comprobar incluso como personas naturales cuando han ido a solicitar quizá un préstamo con alguna caja o qué sé yo, las tasas de interés son superiores. No es porque quieran hacerlo así porque se les ocurre o porque son usureros como a veces tendemos a pensar, sino es porque el hecho de que tú no tengas documentos para yo poder evaluarlos supone que tengo que hacer una investigación más exhaustiva. Es por eso que el especialista de la caja, de la microfinanciera, de lo que fuera, va a tu empresa y te hace consultas directamente de números, de ventas y es él el que arma la información. Es por eso que este gasto administrativo, el hecho de que él vaya, el hecho de que tenga que hacer un análisis un poco más exhaustivo porque tú no tienes los números y tenga que ayudarte a armarlos, es lo que hace que muchas veces las tasas tengan un costo un poco más elevado porque finalmente son diferentes formas de evaluación y en el caso por ejemplo de financiamientos en el mediano y largo plazo las instituciones financieras te piden más documentos que de repente las empresas no manejan como un flujo de caja proyectado por ejemplo y ya no solo se limitan al tema de los estados financieros sino que también te piden otros documentos y herramientas que son importantes pero que muchas veces las empresas no las manejan por un tema de tiempos por un tema de que consideran la contabilidad sin la gestión financiera y entonces ahí es donde empieza el problema porque si vemos las cosas de manera aislada al final cuando nos caen las multas por no tener la documentación ordenada por no manejar adecuadamente la información es que recién consideramos oye hay que revisar todos los números y entonces ya no revisas solo un año sino que tienes que revisar el histórico para ver qué pasó en dónde está el problema y cómo haces para pagar esas multas que muchas veces son elevadas por justamente esas infracciones en los casos de los bancos perdón en estos casos que les mencionaba de empresas un poco más pequeñas generalmente solicitan a las empresas propiedades y muebles con garantías para otorgar tasas competitivas entonces ahí también nos ha pasado que hay empresas que dicen oye pero me están pidiendo una garantía que es mucho más cara que el préstamo que yo estoy pidiendo entonces el riesgo aumenta pero es la forma que tienen las instituciones para poder brindarte el financiamiento entonces hay criterios todo esto que les estoy mencionando son criterios no son buenos no son malos son simplemente criterios y entonces nosotros como empresa tenemos que ver si cumplimos o no los criterios y a su vez si nos conviene o no adquirir el producto que nos puedan estar ofreciendo o el financiamiento al cual queremos llegar en ese contexto cuando las empresas de repente tienen ya una exportación colocada y quieren hacer un financiamiento pre embarque porque definitivamente no hay suficiente capital para poder cumplir con toda la producción y normalmente como ya saben en comercio exterior no se paga al contado por adelantado sino que normalmente se paga la forma de pago es puede ser 30 pre embarque y 70% pos embarque puede ser 50-50 o sea no es que el importador te da todo el dinero y espera tranquilamente a que su carga llegue esa sería la situación ideal que evidentemente no va a suceder por eso hay medios de pago que en otras charlas lo podremos comentar pero en este caso ¿qué sucede? si yo no tengo el financiamiento suficiente o el capital de trabajo suficiente para la producción entonces hay una garantía específica que es Cepimex que es un fondo administrado por Cofide acá solamente estoy poniendo cosas importantes que deben de conocer no vamos a entrar en detalles en Cepimex porque en algún momento Cofide lo va a comentar en alguna charla aquí en el miércoles pero sí es importante que conozcan cosas que están sucediendo con esta garantía y que sucede que bueno el problema es que muchas veces las empresas no lo conocen hay muchas empresas que sí pueden acceder al Cepimex pero lamentablemente no lo conocen estas garantías están otorgadas a través de las instituciones financieras es decir yo voy a ir y digo oye quiero un financiamiento con garantías Cepimex entonces la institución tú cuando vas a la institución financiera la institución financiera no te dice oye hay Cepimex por si acaso no es así o sea nosotros como empresas tenemos que estar informados de los mecanismos que el Estado ha puesto a disposición para poder facilitarnos el acceso en ese contexto Cepimex es un fondo repito administrado por Cofide con un monto del fondo en total de 50 millones de dólares una cobertura de crédito pre embarque para Pymes y como les decía actualmente se viene trabajando en la extensión al crédito pos embarque todavía no ha salido la regulación operativa entonces todavía no está activo para clientes antiguos ¿qué quiere decir? clientes que ya utilizaron la garantía la cobertura es del 50% entonces el otro 50% lo pondría yo y para clientes nuevos a partir de que esto ya entre en vigencia la cobertura será del 75% vigente por tres años ¿correcto? entonces ahí hay un tema de coberturas que son atractivas para aquellas empresas que todavía no la han utilizado ¿cómo se entrega esta cobertura? a través de una póliza de seguro y aquí más en otro cuadro les digo que tienen una vigencia de 12 meses desde la fecha de su emisión y se prorrogan automáticamente por periodos iguales a menos que una de las partes comuniquen con 90 días calendarios previos al vencimiento su deseo de dar por terminado el contrato estos temas se gestionan con la institución bancaria a través de la cual yo estoy obteniendo el financiamiento el monto máximo asegurable por pyme exportadora es de 6 millones de dólares y la línea anual de cobertura es de 1 millón de dólares la comisión porque obviamente esto tiene una comisión que se cargará al momento de hacer el financiamiento con la institución es de 0.35% de la línea anual de cobertura flat por 90 días o sea el costo es este porcentaje es flat por 90 días o 3 meses y de ser pagada por el asegurado la cobertura no cubre intereses gastos costos tributos ni ningún otro concepto que no sea el monto del financiamiento la vigencia del Cepimex es hasta el 31 de diciembre del 2025 sin embargo como la garantía opera a través de pólizas como ya lo habíamos dicho hasta septiembre de este año está operativo actualmente estaba con Secrex Secrex S quien te evalúa para darte la póliza porque es todo un proceso de evaluación entonces a partir de septiembre entran nuevamente a convocar a la aseguradora entonces ahí hay todavía algunos temas que se están manejando y como va a entrar en vigencia se entiende para octubre más o menos ya debería estar o para septiembre todo ya toda la parte de la regulación del post embarque entonces habrán algunas variaciones que en su momento nos comentarán para calificar y esto sí es importante que lo consideren porque les digo si hay empresas que pueden hacerlo hay empresas que ya aplican para calificar a la garantía el 85% de créditos en el sistema financiero de la PYME debe figurar como normal o con problema potencial y no presentar deudas coactivas impagas cuando dicen en el sistema en el sistema financiero ustedes saben que hay informes de riesgo que le ofrece por ejemplo Sentinel donde me salen los colores el verde el naranja el rojo y qué sé yo entonces mi sistema tiene que estar normal o con problemas potenciales si cuando me ven mi calificación de riesgo yo no estoy con esas consideraciones no voy a poder aplicar entonces por eso es importante el tema del pago oportuno y saber en qué momento endeudarnos y saber que sí vamos a poder asumir ese pago y la cobertura aplica para financiamientos con plazo de vencimiento hasta por 360 días calendarios y montos en dólares bueno ese es un poco el tema de las instituciones financieras cómo funcionan yo voy al banco o sea en la práctica es voy al banco y le digo quiero un financiamiento estoy interesado en adquirir una línea de crédito con ustedes no sé quiero financiar mi carta de crédito etcétera y el banco comienza el proceso de evaluación me pedirá algunos documentos evaluará mi información general y sobre eso en el lapso que ellos estimen porque cada banco tiene sus periodos me indicarán qué es lo que me pueden dar o qué es lo que finalmente no me van a poder apoyar cuál es la tasa y cuál es el plazo entonces yo tengo que evaluar por eso repito nuevamente la gestión financiera es muy importante yo tengo que evaluar si lo que me están ofreciendo me conviene a veces las operaciones del día a día y las necesidades y la mala gestión hace que tengamos proveedores encima no es cierto que no podamos pagar y aceptamos lo que consideramos que cayó en el momento oportuno pero no necesariamente se hace una evaluación y se proyecta para saber para saber si efectivamente esto me va a generar más problemas a la larga o realmente es una solución bueno dejamos de lado el sistema tradicional dejamos de lado la parte de los bancos las cajas etcétera y vamos a hablar de los fondos de inversión los fondos de inversión vienen como una alternativa a estas condiciones difíciles de mercado muchas veces a estas condiciones de evaluación a las que a veces no podemos acceder por el tiempo por la evaluación porque no tenemos garantías etcétera entonces ¿será mejor un fondo de inversión una institución bancaria? eso depende de la evaluación de la empresa pero existen entonces ¿qué son los fondos de inversión? esos son fondos ¿no es cierto? que se constituyen a través del capital de familias con mucho dinero de fondos de pensiones de todos aquellos inversionistas que quieran aportar se crea un fondo y este fondo designa distintos productos para ofrecer a potenciales empresas o empresas mejor dicho con potencial de ser su cartera de clientes obviamente hay ciertos requisitos ciertas ciertas variables que también van a considerar ojo no es tan diferente del sistema financiero en el sentido de que una persona con alto riesgo por ejemplo es mucho más difícil que pueda acceder a una persona que tiene a una empresa mejor dicho que tiene un riesgo un riesgo normal ¿no? o una una calificación normal o sea no hay incluso temas y lo vamos a ver más adelante hay algunos fondos o alternativas para empresas que están excluidas del sistema bancario por temas de pago que se yo ¿no? pero finalmente las consideraciones es si yo manejo bien mis finanzas voy a tener las posibilidades que yo las tome y es decisión entonces se otorgan para capital de trabajo principalmente lo que hemos visto aquí en que están entrando a Perú es para capital de trabajo para factoring hay muchísimos fondos de inversión que tienen dentro de sus productos el factoring también para financiamiento pre y post embarque y la evaluación a diferencia de las instituciones bancarias que ven temas de empresa y ven temas de números la evaluación en estos fondos si puede contemplar conceptos de responsabilidad social comercio justo innovación alto impacto entre otras variables que muchas veces no consideran las instituciones o que no generan un mayor o menor una mayor o menor calificación hay algunos fondos de inversión como les decía que están formados por familias con mucho dinero por fondos de pensiones pero que están enfocados no solamente en la rentabilidad sino en el impacto social que puede generar sus aportes es decir están de repente enfocados en financiar empresas que trabajan con comercio justo que manejan responsabilidad social que tienen certificaciones orgánicas ¿por qué? porque esas empresas están tienen una conciencia social y de conservación que otras pueden no tener o por ejemplo empresas de alto impacto en materia tecnológica y de innovación que traen soluciones disruptivas al mercado o para una necesidad y entonces hay fondos que están enfocados también en apoyar estas iniciativas o estas ideas innovadoras de negocio las tasas y plazos ahí sí varían ¿por qué? porque algunos fondos estarán regulados por la SMB y otros no o sea si ustedes entran a la SBS van a encontrar las memorias anuales principalmente de bancos y cajas pero los fondos de inversión no están obligados a este tipo de regulación porque finalmente son fondos de capital privado entonces incluso las normativas o restricciones no son las mismas y obviamente nosotros tenemos que evaluar también con quién nos estamos sentando porque no podemos simplemente porque nos tocaron la puerta nos mandaron un correo vinieron a visitarnos y no conocemos nada de esta institución incluso un banco nuevo que entró no sé y no sabemos nada de la institución no podemos tampoco arriesgarnos a tomar una responsabilidad con ellos o incluso poner nuestros ahorros si no sabemos si no conocemos la solvencia de la empresa que se nos acerca las tasas y plazos varían dependiendo de la entidad y evaluación al cliente por ejemplo hay algunos fondos que no tienen dentro de sus restricciones que la empresa tenga dos años de constituida pueden ser empresas que recién están empezando pueden ser empresas que tienen un año pero que tienen alto impacto y proyección o sea que tienen clara cuál es la visión y misión del negocio más allá de que esté en papel sino que realmente está bien desarrollado el plan y está bien desarrollada la empresa y entonces como hay impacto y hay sostenibilidad hay una posibilidad de inversión por ejemplo puede ser que la empresa tenga un año pero la gerencia es decir los especialistas que conforman la gerencia tienen un nivel de experiencia mayor a 15 años y entonces si hay si la gerencia es solvente es fuerte tiene experiencia en el mercado también es una variable que ellos consideran para otorgar financiamiento y no necesariamente las empresas deben de contar con un mínimo de ventas o periodo de operación en algunas instituciones bueno no en algunas sino todas las instituciones financieras manejan ciertos criterios mínimos de ventas los fondos de inversión en algunos casos manejan ventas mínimas que son difíciles de lograr si una empresa es muy pequeña por ejemplo no sé un millón de dólares anuales tres millones de dólares anuales 500 mil dólares anuales pero hay fondos que no te piden necesariamente un mínimo de ventas pero si consideran otras variables como el impacto por ejemplo o la innovación y en algunos casos de estos fondos contar con certificaciones es obligatorio y no necesariamente aplica a todos los sectores por ejemplo temas de comercio justo o responsabilidad social a veces estos fondos están muy enfocados en la agricultura o en la agroindustria y cuando hablamos de certificaciones de repente certificaciones de comercio justo si tengo que contar con la certificación hay otros fondos en los que no es necesario que tengas la certificación pero si que acredites o valides que el proceso que tú realizas o que tu modelo de negocio está acorde con estos conceptos y los respeta entonces en el tema de fondos de inversión nosotros tenemos identificados bueno de hecho hay muchas definiciones pero para darles una idea de los fondos de estos fondos de inversión pueden ser Venture Capital Private Equity y pueden ser fondos de impacto abajo en color verde aquí en todas las láminas que les estoy mostrando que tengan cuadros o información está linkeada la fuente o sea no lo digo yo y no lo dice mi jefe o alguien que se le ocurrió esta información que yo les traigo está basada en algunos estudios en datos de especialistas financieros que manejan el tema y lo comentan entonces ustedes van a poder ir a las fuentes y ver los reportes y la información al respecto entonces un Venture Capital o sea al final todos son fondos de inversión correcto pero la diferencia entre un Venture y un Private que son quizá los que hemos escuchado más es que un Venture Capital principalmente está dirigido a empresas en etapa de crecimiento temprano que era lo que les decía ¿no? qué pasa si no estamos si recién estamos formando la empresa pero principalmente no restrictivo pero principalmente con base tecnológica es decir estas nuevas ideas estos startups que salen al mercado y que tienen soluciones disruptivas disruptivo es cuando es totalmente diferente a lo que ya existe no es cierto que rompo con el status quo y tienen pues las apps que han salido las soluciones financieras que hay también en el mercado estos préstamos que a veces vemos que te evalúan ahí mismo en la plataforma etcétera entonces estas ideas innovadoras de proyección y de impacto son financiadas por Venture Capital ¿no? que al final es como le digo estamos hablando de los fondos de quienes vienen ¿no? vienen de familias con alto poder adquisitivo vienen de fondos de pensiones y hay una evaluación o sea no es como que ellos dicen ay ya yo voy a invertir en esto porque me pareció sino es que hay una evaluación cuando se forma el fondo hay un administrador del fondo por ejemplo no sé pues digamos que tres AFPs y una familia de altos ingresos quiere hacer un fondo y va a formar la sociedad o mejor dicho la razón social del fondo que se llame no sé Private Equity Private Equity y SA se me ocurre esa administradora del fondo de estos socios es la que hace la evaluación para ver si esta empresa aplica o no aplica o se le puede o no dar este el financiamiento entonces van a invertir en el caso de Venture en empresas que tengan base tecnológica y normalmente su forma de invertir es a través de las acciones con poca participación pero sí con alto expertisa en manejo financiero y red de contactos no solamente te dan el dinero sino que también te ayudan con la gestión financiera y las capacidades que debes de tener y en el caso del Private Equity está dirigido ya no a empresas de crecimiento temprano sino a empresas en etapa de expansión y madurez el riesgo es menor obviamente porque son empresas ya sólidas empresas consolidadas empresas que necesitan una inyección de capital por ejemplo no solo eso sino que también hay otros productos como ya les había comentado y a diferencia del Venture Capital aquí sí el fondo exige tener cierto control en posiciones claves estamos hablando de la gerencia aportan alta expertisa en el manejo financiero y red de contactos y luego tenemos los fondos de impacto que era lo que les había estado comentando son aquellos cuyas inversiones buscan la maximización sostenible de retornos así como la construcción de una mejor sociedad o sea aquí yo creo que hay un concepto de trascendencia más allá que el de rentabilidad es decir yo con mis inversiones no solamente gano yo sino que ganan también las personas que se benefician y gana en realidad del ecosistema cuando me refiero al ecosistema me refiero a todo en general entonces y la cadena porque estoy ayudando a la cadena no solamente a la empresa a la que le estoy prestando entonces es interesante de estas tres formas los fondos de impacto están en nuestro país ya esto es un ejemplo por ejemplo Google Ventures es un Venture Capital que apoya estas ideas de alto impacto y que las ven aquí esto es una imagen que son empresas en etapa de crecimiento pero con alto impacto tecnológico entonces hay financiamiento esto es un ejemplo nada más en nuestro país no hay mucho de la parte de Venture Capital si hay fondos los fondos de impacto generalmente invierten en emprendimientos sociales empresas con modelos de negocio de impacto social y ambiental agroindustria porque ellos quizá manejan un poco más el tema de articulación de cadenas productivas o sea la asociación a la cual yo le compro la materia prima o el producto antes de su procesamiento y el precio justo que pago por ello a los campesinos empresas que crean productos para la base de la pirámide era lo que les decía los sectores menos favorecidos energía renovable microcréditos servicios educativos servicios de salud biocomercio son principalmente las empresas o los giros de negocio de empresas en los cuales estos fondos pueden invertir y en el Perú operan los fondos que tienen aquí Grassroot Business Fund Root Capital Sustainability Oico Credit y Triple Jammer ahora de hecho en nuestro país está el ingreso de fondos de inversión viene en aumento esto hace un par de años quizá tres o cuatro no era tan conocido pero hoy les cuento que en las ruedas financieras que desarrolla PromPerú que es el acercamiento entre empresas y fondos de inversión participan estos fondos también ¿por qué? porque es importante que ustedes como empresas conozcan toda la oferta o al menos la mayor parte de oferta que existe en nuestro país y por eso ellos participan nosotros como PromPerú no damos financiamiento y tampoco somos intermediarios directos lo que hacemos es tratar de cerrar esa brecha que a veces por desconocimiento no nos permite llegar a un fondo o a un banco o alguna entidad que pueda ofrecernos una solución a nuestras necesidades entonces para cerrar esa brecha hacemos actividades de acercamiento previas a estas actividades de acercamiento hacemos un fortalecimiento de la gestión financiera entonces en ese sentido las empresas que se sientan con las entidades no son empresas que no que no tienen un conocimiento al menos básico de la gestión y que por lo menos ya han aprendido a identificar su necesidad eso es lo que hacemos nosotros ya más adelante se los voy a comentar luego después de toda la parte ya del dinero que yo devuelvo porque obviamente estos fondos y a las instituciones son préstamos ¿no es cierto? son financiamientos yo les voy a tener que dar tengo que devolver el pago o tengo que hacer pagos en ese contexto actualmente el Estado a través de sus instituciones pone a disposición de las empresas fondos no reembolsables ¿qué significa? un fondo no reembolsable es aquel al cual yo voy a poder acceder pero que no necesariamente voy a devolver el Estado me va a financiar una cierta cantidad para un proyecto siempre y cuando yo postule y gane ¿no es cierto? la convocatoria y el Estado por etapas a través de sus instituciones me brinde el financiamiento yo lo que tengo que hacer es cumplir con las etapas del proyecto oportunamente para que esto pueda continuar entonces ¿para qué para qué opciones yo podría obtener este financiamiento no reembolsable a través de fondos concursables? principalmente para promover o fondos que estén destinados o ideas o proyectos perdón que estén destinados a promover la innovación la innovación tecnológica el desarrollo sostenible la investigación y desarrollo y las exportaciones e internacionalización porque recientemente el Estado a través del Ministerio ha desarrollado el Comercio Ministerio ha desarrollado el Programa de Apoyo a la Internacionalización que es el PAI y este fondo está exclusivamente dedicado a la exportación además del PAI tenemos a Innovate Perú que quizá es uno de los fondos concursables más conocidos por ustedes porque es una este fondo es a través de Produce y tiene tres etapas tiene fondos para financiar a startups tiene fondos para financiar a empresas en crecimiento y consolidadas perdón a empresas en etapa de crecimiento y tiene fondos para financiar a empresas llamaduras y que financia por ejemplo si yo soy una empresa de servicios servicios a la minería o una empresa que vende o que fabrica plantas para procesar yo necesito a fin de que de tener mayor competitividad y de poder exportar necesito ciertas cumplir con ciertas normativas o estándares internacionales y para ello necesito ISOs por ejemplo no es cierto y cierto es cumplir con ciertos procesos pero un ISO o sea obtener el ISO no es ni gratuito ni económico entonces dentro de Innovate hay convocatorias para postular y poder obtener el ISO también hay convocatorias para certificarme en comercio justo para pasantías para misiones tecnológicas entonces simplemente es cuestión de entrar a la página web de revisar las convocatorias vigentes y las bases del concurso lo que puede complicarles de repente es el hecho de que yo tengo que armar mi plan ¿no es cierto? y ahí es donde empieza quizá la dificultad pero el fondo está ya financiado a un buen número de empresas tiene 5 años si mal no me equivoco y hay empresas beneficiadas Innovate ahora les voy a enseñar porque está dentro de nuestras herramientas información de la oferta financiera y van a poder acceder cuando tengan la presentación ya colgada en la web van a poder acceder a las rutas que les estoy dejando además de Innovate también está Ciencia Activa Ciencia Activa que está bueno es una marca institucional de Fondesit o de Concitec perdón y lo que hace es promover también la investigación tecnológica el desarrollo y la innovación y en ese sentido tienen también pasantías misiones tecnológicas estudios de prospección a los cuales pueden acceder y postular y también en el marco de la ley 3039 Concitec está promoviendo tiene un fondo para el aprovechamiento de los beneficios tributarios es decir para el aprovechamiento del IGB para empresas que tengan proyectos de investigación o proyectos de innovación y desarrollo eso es bastante bueno porque porque te devuelve el IGB que implica o que representa los gastos que tú realices o sea es la devolución del IGB por hacer este tipo de proyectos entonces también es una buena alternativa para empresas ahora estamos todo esto de hecho es bastante conocido bueno por un cierto grupo es conocido pero lo que recién está entrando en nuestro país ya desde más o menos el 2013 o 14 y con fuerza es el tema de las soluciones disruptivas en materia financiera porque ya dijimos que para acceder hay dificultad en cuanto a los tiempos no es cierto el tiempo de constitución en cuanto al tiempo de de las garantías en cuanto a mi análisis que muchas veces no paso por las condiciones que ya les mencioné hasta el año 2014 de acuerdo a un estudio del BID les cuento que el 49% de personas en total en América Latina no había accedido a un producto financiero formal justamente por las difícil por la difícil evaluación o por las complicaciones en la evaluación entonces en todo el mundo la industria de los servicios financieros se está atravesando por una etapa de transformación digital que amenaza no solo su volumen y margen de utilidades sino también y en algunos casos la existencia de aquellos actores tradicionales que no logran adaptarse a los avances tecnológicos y a las exigencias de sus clientes entonces yo por ejemplo cuando voy a hacer un retiro del cajero automático mi tarjeta es de Lima pero voy a hacer un retiro en Cusco me cobran comisiones ¿no? por hacer una transferencia me cobran comisiones ¿por qué? porque estoy haciendo uso de una plataforma estoy haciendo uso de una institución muchas veces esos sobrecostos generan malestar obviamente malestar para mí como empresa malestar para mí como persona entonces lejos de ser un apoyo estos intermediarios terminan siendo muchas veces un obstáculo entonces vienen estas soluciones tecnológicas a través de las fintech que son empresas financieras basadas en plataformas tecnológicas que son modelos de negocios disruptivos que ofrecen soluciones innovadoras a temas que hoy son procesos complejos ¿no? por ejemplo el tema de poder acceder a un préstamo por lo que ya mencioné el tema de de repente mi evaluación de riesgo ya con los criterios generales me arroja una calificación no muy buena un tema de seguros todo lo que esté relacionado con soluciones disruptivas entonces estas fintech están dirigidas principalmente a clientes que permanecen excluidos o subatendidos subatendidos es bueno por las condiciones que ya hemos mencionado por el sector de los servicios financieros tradicionales sean individuos o sean pymes entonces hay soluciones que se están creando y en América Latina Perú es el sexto país en estar incorporando este tipo de soluciones que lo que buscan o lo que lo que lo que ellos o la finalidad que tienen es principalmente apoyar a todas estas personas y empresas que de repente no pueden acceder hoy por hoy de manera simple a algún producto o servicio financiero ¿cuáles son las ventajas? nuevas plataformas e intermediarios financieros en línea menores costos de transacción porque no hay un gasto administrativo porque no hay una persona que me va a visitar no hay digamos un lugar físico al cual yo tengo que acudir entonces no hay un sobrecosto que me genere por transacción nuevas técnicas y fuentes de información para evaluar el riesgo crediticio que era un poco lo que les comentaba a veces los parámetros ya son muy cuadriculados son muy restrictivos promueven mayor inclusión porque como decía hace un rato está enfocado en pymes en también clientes excluidos del sistema y son algo que sí me parece una de las cosas más importantes es que son soluciones pensadas en necesidades puntuales a las que muchas veces el sistema tradicional no puede llegar ¿qué sucede? que a veces las entidades financieras me dicen sí estamos enfocados en las pymes o los comerciales que ustedes ven no sé pues que van hasta donde está la pyme para apoyarla y todo el tema pero cuando yo veo el producto y las condiciones no se ajustan mis requerimientos entonces salen estas nuevas tendencias porque me ofrecen soluciones puntuales a mi necesidad ahora nosotros como institución no vamos a recomendarles oye no vayas al banco mejor búscate esta fintech o no vayas al banco mejor anda al fondo de inversión o no vayas al fondo de inversión y vete al banco lo que nosotros hacemos es brindarles la información y tratar de apoyarlos en el proceso y tratar de ayudarlos con algunas dudas pero de ninguna manera recomendamos estamos a favor de una u otra cosa simplemente estamos a favor de que ustedes crezcan y mejoren solo para tenerlo claro porque a veces puede ser que se interprete como que uno favorece a uno y otro y la verdad no es así lo que hacemos es brindarles toda la gama posible de información y que se enteren porque este tema de la fintech por ejemplo es nuevo para muchas personas y ahora por ejemplo en el país que hay algunas no es muy conocido por las mismas personas porque no hay una difusión tampoco tan masiva por ejemplo una solución tecnológica que es muy buena y que ha puesto el banco continental que quizá la han visto por comerciales es el tema de la billetera electrónica donde yo con mi celular voy a poder hacer pagos y hacer transacciones y qué sé yo sin necesidad de contar con la tarjeta con la tarjeta de crédito y por ahí que me roban y con tantas cosas que hay ahora pro y contra tendrá pero está es una solución el banco continental está bastante agresivo en el tema de adaptarse y subirse a la ola y brindar soluciones y en materia tecnológica también no solo el continental también tienen el tema de por ejemplo los cajeros móviles del BCP si mal no me equivoco que van hasta zonas muy muy alejadas donde de repente no hay mucho acceso y tienen estas opciones para que las empresas puedan hacer sus transacciones o personas naturales entonces soluciones hay y todos están tratando de subirse un poco más que subirse un poco de ir con la tendencia porque era un poco lo que comentaba al inicio y es que en materia financiera ya no es el estándar que se manejaba antes ya no hay solamente un lugar al cual puedes acudir o solamente una forma a la que puedes acudir sino que ahora se están ampliando las opciones y la diversidad y entonces es importante que las instituciones puedan adaptarse a ese cambio en América Latina porque esto lo que yo les estoy mencionando si bien es cierto Europa y Estados Unidos ya lo tienen a nosotros nos importa más que está pasando con la región entonces en América Latina ustedes van a encontrar que en materia de fintech hay un por ejemplo 25% de estas plataformas están destinadas a la financiación alternativa 25% están direccionadas a pagos o sea no todas las fintechs están direccionadas a prestarte plata hay soluciones diferentes hay soluciones de pagos como el tema de la billetera electrónica ¿no? y distintas alternativas pero ahora vamos a ver qué pasa con Perú ¿no? el 13% por ejemplo está en materia de finanzas empresariales es decir gestión apoyar a la empresa con la gestión empresarial no necesariamente es prestarle dinero igual tenemos un 5% en trading y mercado de valores un 8% en empresas de tecnología para instituciones financieras ¿no? para brindar soluciones por ejemplo como lo que les acabo de comentar un 9,8% para finanzas personales y los demás que pueden ver abajo hay educación financiera un 1% puntaje alternativo que era el tema de la calificación bancos digitales seguros gestión patrimonial y otros acá abajo está el link que esto es tomado de un artículo del BIT una publicación que se llama Fintech innovaciones que no sabías que eran de América Latina y el Caribe México Brasil y Argentina me parece que son los países que están más concentrados en este tema y que están desarrollando mayor cantidad de soluciones como les decía Perú se encuentra en el sexto lugar no sé si la lámina se vea muy bien pero de todas maneras la quise poner porque sí me parece bastante interesante que por cada porcentaje que hemos visto está desglosado a qué se refiere por ejemplo en el caso de plataforma de financiación alternativa tienen financiación colectiva de recompensas ahora acá está explicado cada uno obviamente no están todas en Perú y no hay todos operando aquí pero es importante que sepan qué está pasando qué soluciones están dando y de repente en algún momento nosotros podamos aplicar por ejemplo tienen financiación colectiva de donaciones no es cierto tienen préstamos en balance de negocios también tienen préstamos de negocio a negocio factoring y préstamos de facturas que es algo que en nuestro país sí está bastante posicionado diría yo tienen puntaje alternativo también que es como el tema de la calificación de riesgo soluciones de pagos por ejemplo transferencias internacionales sin tener que ya no me tienen que cobrar digamos una comisión o qué sé yo gestión de finanzas empresariales y tienen toda la gama cuando tengan ahí la diapositiva la van a poder revisar y eso está también en la publicación que les he mencionado ahora en el Perú como ya les decía estamos en el sexto lugar y hay identificadas 45 fintech y esta identificación la ha hecho fintech radar que es un portal que está relacionado directamente al tema de fintech y que evalúa más o menos cómo está el movimiento en América Latina quiénes están quiénes no están y bueno vemos la diferencia bastante amplia ¿no es cierto? de Brasil y México con 230 y 180 fintechs en cada uno de ellos Colombia tiene 84 Argentina 72 Chile 65 y nosotros con 45 ahora de esas 45 que están en nuestro país o que son ideas innovadoras ¿cómo están divididas? el 24 está orientada a el otorgamiento de préstamos ese 24 por ciento son 11 en realidad ¿no? el 21 por ciento está orientada a pagos y algo curioso es que Perú es el único país con estos porcentajes en estos ítems particularmente porque por ejemplo en el caso de México y de Brasil la orientación está más por un lado de fortalecimiento financiero pero en el caso de Perú las principales o la mayor cantidad perdón están orientadas al tema de pagos y préstamos ahora estos préstamos no son solamente para empresas ojo estamos hablando de préstamos para personas también y no necesariamente son préstamos de grandes cantidades por ejemplo Andy que es una plataforma otorga préstamos a personas naturales y la primera vez que tú accedes al préstamo es solamente de 800 soles y un a un mes y a partir de eso puedes hacer montos mayores y puedes tener plazos mayores pero es una solución por ejemplo FinTech ¿no? y este es el porcentaje y estas son las instituciones perdón las entidades o mejor dicho los portales identificados ahora como yo sé que efectivamente esto no es una estafa ¿no es cierto? eso ya es un tema de evaluación que las empresas tienen que hacer y el nivel de riesgo que están dispuestas a asumir bueno en la parte de lending que es la parte de préstamos que les digo tienen estas instituciones Andy es la que yo les comentaba he tenido la oportunidad de ver la página web tienen Innova Factoring tienen Arca Comunal Apurata Agrocredit Tienda Pago Tienda Pago por ejemplo es para estos pequeños comercios ¿no? de repente yo quiero hacerme un stock y quiero comprar mercadería para poder abastecer mi tienda y puedo hacerlo a través de Tienda Pago ¿correcto? ahí hay un tema pues de mejores condiciones que un préstamo simple ¿no? tienen Innova Funding Credit Face y Cash entonces yo lo que les sugiero es que puedan navegar a través de de estas páginas para saber más o menos en qué consiste qué me ofrece si bien es cierto esto no está directamente relacionado a la PYME porque en algunos casos van a encontrar que principalmente la solución se aplica más para personas quizá excluidas del sistema financiero es importante que las conozcan porque todo esto está en constante cambio y en constante evolución entonces eventualmente puede emigrar a otras alternativas u otro grupo u otro público objetivo ¿no? entonces bueno tienen eso para la parte de préstamos también tienen para la parte de pagos algunas soluciones en esta sección tienen para manejo empresarial o gestión financiera tienen fondos tienen alternativas distintas a las de calificación de riesgo tienen por ejemplo EFL Califica y ProSol ¿no? y entre otras un poco quería que conocieran qué son para los que de repente todavía no habían escuchado y también que sepan en qué están ¿no? qué es lo que está sucediendo a veces no nos informamos y no lo sabemos bueno ya habiendo hablado de toda la parte teórica de lo que son las alternativas las alternativas están depende de las empresas tomarlas pero el consejo que siempre les vamos a dar es que evalúen antes de tomarlas proyecten e identifiquen las necesidades que deben de satisfacer de forma inmediata o las necesidades que son principales a veces tenemos tres, cuatro necesidades y satisfacemos la cuarta y no era esa la que teníamos que satisfacer primero entonces es ahí donde las empresas cuando no proyectan cuando no gestionan no pueden manejar la información de forma adecuada y optar por la solución óptima para sus empresas pero en Perú ha desarrollado herramientas financieras que buscan facilitar la información y la toma de decisiones a las empresas exportadoras y potenciales exportadoras ¿por qué? porque sencillamente sabemos que es complicado hay información vasta en materia de logística en materia de requisitos en materia de no sé en materia comercial todos te van a explicar cómo ingresar bueno no todos pero sí los especialistas te podrán explicar cómo ingresar a un mercado te podrán explicar cómo llegar a una feria o que la feria es un canal ¿no es cierto? para yo poder mostrar mis productos pero es complicado que te expliquen directamente cómo tienes que manejar tu forma de pago cómo tienes que manejar el medio de pago cuando tú vas a necesitar el financiamiento cuando no y sobre todo qué tasas manejan las instituciones para que tú puedas acceder entonces en ese sentido y también para evaluar la gestión financiera PromPeru ha desarrollado herramientas que les voy a contar a continuación tenemos en principio las más básicas que son las guías financieras estas guías financieras son elaboradas para conocer y entender los principales productos de comercio exterior hablamos de los medios de pago transferencias interbancarias cobranzas documentarias cartas de crédito hablamos de financiamiento pre y post embarque estamos hablando de las garantías epimex fogem y es básicamente información teórica para que ustedes entiendan en qué consiste cómo funciona y en el tomo 2 está la información que ofrecen los productos que ofrecen las entidades al momento de inscribir se han recibido estas guías pero también están de forma virtual al cliquear aquí los va a llevar a las guías y a la página web de CISEX donde van a poder encontrarlas directamente si es que no tienen digamos el documento a la mano si la hemos elaborado físicamente la tienen ahí pero eventualmente ya no se va a sacar el tiraje si no es que la idea es que todo esté virtual ¿no? un poco también apoyando la conservación del ambiente luego está dirigido obviamente al público en general todos aquellos que deseen conocer información financiera la van a poder encontrar ahí no es difícil el lenguaje es amigable incluso tiene cuadros para que vean los procesos los procedimientos y sea mucho más digerible y bueno la versión digital y física este documento a mí se me parece bastante importante porque yo les había estado hablando ¿no? hay bancos hay fondos y ahí están los fondos concursables pero ¿dónde los encuentro? tienes que bucear tienes que entrar a internet y empezar a revisarlos nosotros hemos desarrollado un documento que se llama oferta financiera de comercio exterior que contiene información básica de las entidades involucradas en el sector financiero ahora el documento se alimenta constantemente es decir no van a encontrar hoy todas las instituciones que participan muy por el contrario son instituciones que han participado en las actividades que ha desarrollado Promperio en materia de acceso a financiamiento a medida que nosotros vamos tomando mayor contacto con las entidades las vamos subiendo en este documento para que ustedes también tengan acceso de lo que sí les interesa saber y ahora lo vamos a ver recoge los principales productos ofrecidos por cada institución contiene los requisitos mínimos solicitados para que ustedes puedan acceder y la información bueno que contiene información de los principales bancos fondos de inversión y concursables vamos a entrar un ratito solamente para que lo vean esto está en CISEX todo está repositado en el CISEX solo que les doy los enlaces directos para que no busquen mucho por ejemplo tenemos Agrobanco Agrobanco es una es un el banco agropecuario lo que hace es brindar financiamiento por distintas líneas y está obviamente enfocado al sector agropecuario y cuál es la experiencia la experiencia requerida va a depender del tipo de crédito solicitado porque hay créditos desde mil soles y obviamente tienen consideraciones y restricciones diferentes cuáles son las ventas igual va a depender del producto a solicitar pero si es importante que califiquen como normal en central de riesgos qué productos tienen créditos de primer piso créditos de segundo piso y dentro de su oferta perdón dentro de su oferta crediticia tienen por ejemplo el crédito agrícola el crédito solidario la cadena productiva creditierra diversificación de cultivos programa algodón que justamente hace como dos semanas lo han relanzado con mejores condiciones entiendo y tienen datos de contacto en el caso del banco agropecuario no hemos puesto los datos de contacto porque los que tenemos son en realidad son del área más gerencial o del directorio y en realidad no es ahí donde ustedes tienen que hacer la consulta pero hay una línea gratuita más adelante si van a ver que hay algunos datos que son de instituciones con las que hay con las que si hay datos de personas por ejemplo en el caso del banco continental tienen un poco la historia del banco bueno básicamente una reseña muy breve los sectores que atiende que son todos y acá por ejemplo si te pide mínimo dos años de funcionamiento en el mercado ojo que esto está orientado a empresas como ventas mínimas tienen 360 mil soles anuales debería tener la empresa para poder acceder a algún producto y calificar como normal en la central de riesgo y que productos tiene financiamiento por el posembarque factoring de exportación medios de pago préstamos comerciales factoring electrónico línea de financiamiento promotor leasing crédito líquido adelanto de letras y facturas negociables si ustedes quieren conocer en qué consiste cada uno de ellos pueden o acceder a ellos pueden contactarse por ejemplo con la subgerente de comercio exterior que los derivará con algún sectorista dependiendo del tipo de empresa que sean ella es el EIN Colmenares ahí están su correo electrónico y sus números de teléfono les comento que nosotros tenemos un convenio actualmente con el Banco Continental es un convenio de colaboración donde tratamos de intercambiar información de capacitar empresas dentro de los programas que tenemos el año pasado hicimos jornadas financieras aquí dentro de los miércoles el exportador y el BBVA estuvo participando con dos charlas incluso cuando las empresas se van a alguna actividad en particular de Promperú como ferias o misiones hay una etapa de capacitaciones y en la parte financiera también nos colabora el banco luego tienen el banco financiero igual la dinámica es la misma la información o los parámetros son los mismos sectores económicos experiencia requerida ventas los productos que ofrecen y los datos de contacto igual para el caso de acá que tenemos tenemos bancos tenemos cajas que han participado con nosotros también en actividades por ejemplo en el caso de la caja Trujillo tienen capital de trabajo activo fijo caja negocios y tienen datos de las personas de contacto y están también los fondos de inversión o sea a medida como les digo que nosotros vayamos tomando más contacto porque finalmente nosotros pedimos autorización o sea les damos la ficha y les decimos ¿quieres estar en nuestra base? si nos dicen que sí nos dan la ficha y a su vez actualizamos tenemos los fondos de inversión que les contaba como Grassroot Business Fund que invierte capital de trabajo en empresas en marcha que tengan un fuerte compromiso en generar ingresos o ahorros directos y sostenibles para personas de bajos recursos atiende a todos los sectores económicos siempre que tengan estos conceptos piden un año de experiencia en etapa de crecimiento es decir de formalización las ventas mínimas que te piden para poderte atender son de 750 mil dólares si la empresa realmente tiene proyección y tiene un buen modelo puede que evalúen el tema de los 750 mil dólares pero como condiciones generales son esas y tienen el producto financiamiento de largo plazo mediante capital mesa de línea ahí te ponen las tasas que ellos manejan el plazo y los montos mínimos y máximos que pueden otorgar y los datos de contacto root capital está enfocada bajo criterios similares pero está enfocada solamente en agricultura agroindustria acuicultura textiles y artesanías que quiere decir que una empresa de manufacturas no va a poder aplicar o una empresa de servicios tendría que ser una empresa que tenga mayor que tenga dos años de presencia o de formalización y unas ventas mayores a 200 mil dólares tienen financiamiento de largo plazo y de corto plazo tienen las tasas los datos lo mismo va a suceder con shared interest que son fondos de inversión la línea de crédito ambiental que por ejemplo trabaja con el Scotiabank el Interbank y el BCP la línea de crédito ambiental es un fondo para empresas que tienen proyectos de no sé mejorar su planta mejorar sus procesos siempre y cuando estos procesos conlleven a una mejora o a una conservación de energía o de agua entonces ahí tienen más o menos los fondos o los sectores económicos que atienden el perfil las ventas porque finalmente ellos evalúan el modelo y evalúan el impacto de la renovación que tú quieres hacer pero el banco es el que te evalúa la parte crediticia la parte de si aplicas o puedes tus compromisos de pago etcétera por eso es que la línea no va sola la línea va unida a en este caso los tres bancos que les mencioné el BCP el Scotia y el Interbank también tienen Responsability que es una empresa gestora de patrimonios es un fondo de inversión te piden experiencia mayor a tres años te piden montos mayores a tres millones este fondo ha participado con nosotros pero evidentemente su enfoque no son las pequeñas por la cantidad de ventas sobre todo entonces ¿qué ofrecen ellos? financiamiento de largo plazo y de corto plazo es una opción para las empresas medianas que quieran aplicar por ejemplo también tienen SRM es igual es un fondo de inversión y que ofrece por ejemplo fondos de inversión COMEX estos son los productos así se llaman vean las tasas son tasas quizá un poco más competitivas pero hay otros criterios Conexa también es un fondo de inversión que está bastante enfocado en lo que es factoring y financiamiento también de corto plazo me parece de mediano de mediano plazo y algo interesante que tiene Conexa es que no te pide un periodo mínimo de presencia o de formalización pero si te pide te dicen por lo general cuentan con menos con al menos tres años de operaciones sin embargo es posible atender empresas con menor tiempo de funcionamiento en la medida que sus accionistas y alta gerencia cuenten con al menos diez años de experiencia relevante en el sector y si la empresa tiene proyección es probable que puedan apoyarlo y te piden bueno tienen las ventas y los productos que ofrecen luego tienen Expo Credit Expo Credit está intentando ingresar o sea sí está en Perú pero no no tiene una presencia física este fondo también está enfocado en lo que es Factoring estuvo trabajando de la mano con el grupo Lizoba más o menos en el año 2015 y luego ahora está perdón entrando sola entrando ya directamente como Expo Credit antes con el grupo Lizoba tenían presencia en Trujillo Luego tienen la Blue Capital que también es un fondo de inversión y que ellos sí están bastante enfocados en evaluar el impacto la sostenibilidad y la innovación de una empresa o sea empresas con proyección no requiere un monto de ventas mínimo ni tampoco un monto o un tiempo de formalización lo que no significa que no evalúen otros criterios claramente y el fondo que ellos manejan el fondo de inversión se llama Blue Capital y el fondo en sí el producto es fondo origen ahora no solamente Blue Capital está enfocado en temas de préstamos sino también de fortalecimiento de capacidades y también de creación de productos financieros o mejor dicho soluciones financieras lo cual es bastante interesante Factoring y Leasing Total que es una empresa peruana de factoring y que atiende principalmente bueno está enfocado en el mercado local le atiende regiones también tiene bastante presencia me parece en el norte si mal no me equivoco y nada también tienen factoring las tasas los plazos los tienen ahí Compass Group como verán no son pocas las instituciones que están en nuestro país oferta ahí tienen ECOCredit también y acá está quería detenerme un ratito aquí en el programa de apoyo a la internacionalización que es un fondo concursable que cuenta con recursos por 25 millones de soles que beneficiarán a las empresas exportadoras a través del cofinanciamiento no reembolsable de actividades orientadas a promover fortalecer y profundizar la internacionalización de la empresa peruana este fondo es interesante porque está creado y desarrollado específicamente para el sector de exportaciones tiene cuatro modalidades para que yo pueda postular primero el potenciamiento de exportadores es decir aquellas empresas que tienen potencial pero que todavía no han realizado exportaciones ya de manera frecuente o sea para nosotros un exportador potencial no es aquel que nunca exportó solamente sino es aquel que ha realizado ya ejercicios de exportación pero que de alguna manera no han sido sostenibles no ha continuado o también es una empresa que tiene todas las características y solamente le falta algo muy pequeño para dar el salto entonces por ejemplo para el potenciamiento de exportaciones son empresas que deben de tener como mínimo tres años constituidos en el mercado y dos años haber registrado exportaciones consecutivas o no consecutivas las ventas deben ser desde 60 UITES que es más o menos 80 mil dólares hasta 2.300 anuales 2.300 UITES anuales luego tienen la modalidad de licitaciones y alianzas estratégicas ahí se necesitan empresas que cuenten con ocho años mínimo de constituido ahí tienen las ventas perdón con cuatro años tienen las ventas desde cuándo hasta cuándo luego tienen lo que es franquicias y la implementación comercial que es el nivel más alto porque son empresas que ya exportan pero que quieren tener una oficina comercial una presencia comercial en uno u otro país o dos o tres países acá lo importante y es válido rescatarlo es que este fondo está bastante dirigido a empresas que no son empresas que recién están empezando son empresas que ya tienen que estar en el mercado que tienen que tener bases que tienen que tener conocimientos porque finalmente para nosotros realizar una exportación tenemos que manejar información tenemos que tener conocimientos que es un poco lo que siempre se viene comentando aquí en los miércoles del exportador a través de las charlas de la aprendiendo exportar paso a paso que todo esto es un proceso y es por eso interesante que este fondo esté en esa línea que esté trabajando en esa línea y hay otros fondos que también aplican pues para empresas en general como es el caso de Innovate que tiene por ejemplo agendas de innovación tecnológica pasantías y misiones tecnológicas asesorías proyectos asociativos de transferencia tecnológica apoyo a las actividades de extensionismo tecnológico proyectos de innovación productiva entonces es bastante interesante porque yo voy a poder financiar algún proyecto que tenga alguna mejora o implementación y no necesariamente voy a tener que manejar mis propios recursos o hacerme de algún financiamiento con alguna institución porque este fondo es no reembolsable entonces es bastante interesante que lo puedan considerar también esta ciencia activa que ya les había comentado ¿no? movilizaciones global impact competition organización de eventos científicos eventos y publicaciones entonces esta herramienta es bastante interesante para que ustedes la puedan ver no me voy a detener más porque ya estamos por llegar al final esta es la herramienta de diagnóstico financiero que próximamente va a estar libre al público ya se las muestro porque si bien es cierto actualmente desde el 2015 la venimos usando para análisis al ver las necesidades de las empresas vamos a convertirla en una plataforma entonces todas aquellas empresas porque está orientada a empresas interesadas en conocer cómo está su gestión a veces no tenemos o no hay un presupuesto específico para contratar un analista financiero ¿no es cierto? o a veces manejamos la contabilidad de manera desordenada o quizá una vez al año con el contador pero no sabemos exactamente qué nos está pasando cómo estamos con los números si está o no saludable la empresa para eso está desarrollada esta herramienta ustedes van a poder ingresar simplemente tienen que llenar información de los activos el pasivo el patrimonio y cuentas de pérdidas y ganancias de la empresa y el sistema va a hacer el análisis y les va a arrojar unos ratios claro me van a decir y era el DIN yo no sé leer ratios claro no todos lo sabemos hacer es difícil a veces ¿qué significa más menos uno? ¿qué significa que no sé pues que tú dices significa que por un sol que estás ganando estás perdiendo bueno X entonces no me va a servir de nada si esta herramienta me lo dice así por eso la herramienta les va a arrojar un semáforo que si está en rojo les explicará las razones por las cuales está en rojo y las cosas que hay que mejorar y lo mismo si está en ámbar o si está en verde lo que queremos es que ustedes sin ser especialistas puedan comprender de manera general qué está pasando con la empresa por supuesto no va a sustituir a un área de finanzas en la empresa pero si es una ayuda para saber en qué momento oye qué está pasando cómo podríamos hacer para mejorar esto o aquello para eso es la herramienta que ya se está convirtiendo en plataforma y que esperamos que más o menos entre noviembre y diciembre ya esté saliendo y va a estar obviamente alojada en el CISEX ahora sí esta es la última herramienta que les voy a enseñar que es la herramienta que es el simulador financiero el simulador financiero es una herramienta que se pensó en el 2014 para ayudarlos a no buscar información en todos los bancos ¿qué sucede? que a veces yo quiero saber cuál es la tasa que me va a cobrar me va a cobrar el continental o el BCP para hacer una transferencia y cómo saber con quién me conviene o con quién no me conviene o con quién me representa más o menos costo entonces tengo que entrar a los tarifarios y comparar el simulador financiero se ha creado con la finalidad de que ustedes puedan hacer el comparativo de todas las entidades en un solo lugar este simulador tiene solo para mostrarles tiene una sección en la cual yo puedo hacer consultas puedo hacer sugerencias u otras ¿no? que se me ocurran porque de repente no entendí porque de repente no me salió porque de repente no sé quiero hacer una consulta de repente no me parece este simulador está mal hecho y claro nosotros estamos aquí para recibir todas sus sugerencias luego pero obviamente tienen que saber qué es ¿no? ¿para qué me sirve? para conocer los costos financieros de las principales operaciones de comercio exterior y tengo que saber qué voy a encontrar y qué no voy a encontrar porque yo puedo decirle oye pero acá me decía 1% y cuando he ido al banco me han dicho que es 0.7 por supuesto porque la información que está aquí es una información general referencial que se ha obtenido de los tarifarios de los distintos bancos independientemente de la información que salga acá recuerden que siempre las empresas y personas que van a solicitar productos son evaluadas ¿correcto? pero estas tasas son las mínimas que el banco te exige o que las coloca ¿no? entonces ahí eso lo que les acude decir está en las consideraciones de uso entonces ahí ustedes para que más o menos puedan usarla y luego no genere confusiones ¿qué tenemos? medios de pago financiamientos garantías y envío de dinero en medios de pago yo voy a poder encontrar información voy a poder hacer la simulación de estas opciones ¿correcto? en comercio electrónico en realidad lo que hemos hecho es incorporar un poco lo que sucede cuando nosotros queremos tener nuestra tienda de pagos nuestro carrito de compras y cuáles son las comisiones y tasas que nos pueden cobrar las instituciones ¿ya? y esto nos va a llevar generalmente a sus tarifarios porque ellos tienen páginas web específicas pero a veces no las conocemos entonces vamos a hacer solo una simulación por ejemplo un financiamiento de factoring voy a seleccionar los bancos aquí están considerados bueno como les había dicho ¿qué pasa si las entidades manejan diferentes conceptos? entonces está especificado de esa forma o sea si este es el título que tiene va a salir pero obviamente no es lo único que hay para que lo puedan ver por ejemplo acá tenemos factoring ah perdón ¿qué habíamos visto? financiamiento ¿no? factoring internacional voy a seleccionar los bancos que ofrecen el producto obviamente está filtrado y de repente voy a seleccionar el banco financiero y el banco de crédito voy a colocar el monto de mi factura de repente y voy a colocar el periodo para el cual quisiera el financiamiento hoy se colgó a ver vamos a calcular creo que se colgó la a ver así ¿qué habíamos colocado? crédito y financiero ¿no? seleccionamos ya había puesto el monto y el periodo no sé 30 días y voy a calcular y el sistema me va a arrojar las opciones pero me va a explicar cuáles son las tasas que me están cobrando cuáles son las comisiones que estoy pagando porque obviamente no solamente pagas no solamente te cobro una tasa sino que además pagas algunas comisiones y si yo estoy interesado voy a poder acceder a la información de contacto o al tarifario de donde se obtuvo la información o poderme poner en contacto con el funcionario de la entidad o de la institución si yo estoy interesado de repente en saber no sé con esta otra institución lo mismo va a suceder porque todos tienen las mismas consideraciones y condiciones en algunos casos de la en algunos casos de la simulación van a encontrar operaciones eventual costos eventuales y costos usuales los usuales van a estar sumados y se van a calcular pero los eventuales no porque no necesariamente se van a considerar por ejemplo en una carta de crédito una modificación de la carta de crédito o una corrección o un servicio de cobro al cliente no necesariamente está incluido y si lo sumamos lo que hace simplemente es encarecer el costo finalmente no es así entonces lo que hemos hecho con el simulador es darles un orden para que ustedes puedan hacer su consulta ahora yo puedo editar la información puedo escoger otros bancos de repente si quiero hacer la consulta puedo exportar la información o enviármela a mi correo electrónico en cualquiera de los casos si la exporto o la envío a mi correo electrónico el sistema les va a arrojar un Excel como este donde van a encontrar toda la información de su análisis o simulación y esto les puede servir en su costeo en su incorporación de costos si están haciendo una evaluación un análisis qué producto financiero tomar o no entonces el simulador financiero realmente es útil en la medida en la que se entienda que está orientado a empresas y que está orientado a ver costos de productos de comercio exterior y que es información referencial difícilmente un banco te va a cobrar más tasa de lo que ya te está poniendo ahí ni otras comisiones o sea si la comisión de su tarifa perdón de su tarifario dice 50 dólares por mensaje SWIFT no vas a ir al banco y te va a decir ya no son 50 son 100 porque si no está publicado ellos lo publican de forma obligatoria en su página entonces no podrían y además les pasa porque de hecho ustedes han recibido si algunos tienen tarjeta de crédito o alguna tarjeta de débito o qué sé yo han recibido alguna vez un correo del banco que les dice las consideraciones han cambiado te informamos de estos cambios ¿no es cierto? entonces acá les va a salir el tarifario a cómo está actualizado generalmente las tasas las actualizan a un año pero nosotros actualizamos el simulador más o menos cada seis meses con la finalidad de ver cosillas que se puedan estar saltando a veces por ejemplo los links ¿no es cierto? pueden no llevarnos a la dirección porque quizá como el BCP que recientemente ha cambiado su plataforma entonces ya no están los mismos links entonces tenemos que entrar y ver y revisar entonces es una herramienta muy buena para que ustedes puedan hacer sus cálculos y es eso lo que hace PROMPERÚ para poderlos apoyar en materia de comercio exterior nos enfocamos pues en todos los puntos importantes logística finanzas marketing en el caso puntual de hoy que yo he venido a contarles un poco es el tema financiero si tienen alguna consulta es el momento para hacerla muchas gracias ¿qué tal? buenas tardes ¿qué tal? buenas tardes bueno nuevamente también felicitarla por la exposición esa herramienta está bastante buena una consulta en el caso de los fondos de inversión estos fondos de inversión si bien es cierto funcionan dando valer redundancia de financiamiento préstamos a las empresas también pueden trabajar como intermediarios es decir ellos pueden tener una cartera de clientes imaginemos que hay un fondo de inversión de agricultura y tenga una cartera en la cual no solamente financia a una empresa exportadora sino puede hacer intermediarios es decir yo tengo una cartera de clientes que puede comprar tu producto y a ti te falta financiamiento para poder hacer esa exportación y puede hacer como ese intermediario puede hacer vendedora y financiera a la vez te entiendo que te pueda ofrecer posibles compradores ¿no es cierto? exacto es probable pero no como producto lo que sucede es que obviamente los fondos de inversión no solamente tienen esos fondos son capitales extranjeros y tienen presencia en distintos países entonces por una red de contactos podría darse el caso con clientes que ya son frecuentes del fondo y que acceden a financiamiento o productos lo que sí hacen y eso es importante que lo sepan es evaluar de acuerdo a ciertos productos por ejemplo en el caso del factoring evalúan al importador es decir si por ejemplo tú quieres ir a un fondo que te ofrece factoring y tú tienes ya el cliente y tú dices oye quiero negociar esta factura o que me compres esta factura ellos no solo te la compran por ser tú sino que van a evaluar quién es tu importador y si ese importador tiene capacidad de pago si ese importador tiene capacidad de pago podrás trabajar con ellos pero si no va a ser muy difícil ahora si hay algún tipo de recomendación yo creo que sí podría haber pero eso va a depender mucho de la relación comercial que eventualmente tengan porque no solo eso incluso si por ejemplo tú tienes haces con ellos más de un año estás trabajando con el tema de facturas y de pronto tienes una factura de un monto menor a la que ellos exigen no podrían ellos decirte simplemente que no porque ya eres un cliente con un historial pueden juntar facturas etcétera depende mucho de la relación comercial y las condiciones que puedan tener pero no como producto no es que dentro de sus productos tengan cartera de clientes ok, gracias gracias por la exposición quería saber lo siguiente si yo tengo una carta de crédito a 90 días y la quiero vender ¿se la puedo vender al banco? ¿qué tasa están manejando y qué bancos están aceptando eso? al banco no al episodio obviamente sino al receptor acá a mi banco claro efectivamente una carta de crédito también es un medio de financiamiento no es que no es que a qué banco eso depende de las tasas por ejemplo de los temas de cartas de crédito en general las puede ver en el simulador financiero ahí puede hacer la comparación de las tasas que ellos manejan para financiamiento dependiendo del producto que usted tenga pero en realidad eso depende mucho de la evaluación que hagan a la empresa que está queriendo financiar con carta de crédito ¿no es cierto? porque lo que entiendo es que usted quiere financiar producto con carta de crédito o vende no yo embarqué por vende la carta de crédito confirmada me la pagan sí o sí correcto pero vendía 90 días resulta que ahora yo necesito la plata no puedo esperar 90 días entonces se la puedo vender al banco el banco tiene todas las garantías de pago porque está confirmada y el banco emisor de la carta de crédito le va a pagar sí o sí porque es confirmada lo que quiero saber es qué valor de tasa eso en otros países se llama descontar acá no le he visto la figura por eso quería entenderlo lo que pasa es que ahí efectivamente no es una una un producto que ellos lo tengan como tal en sus en sus temas o en su relación de productos financieros o esté la compra de no sólo facturas sino también de carta ¿no? las tasas van a variar dependiendo de los bancos no hay una tasa estándar no podría darle un monto mínimo una tasa mínima yo creo que igual ¿no? o sea el tema ahí pasa por una evaluación ¿pero la figura entonces no existe descuento de carta de crédito? descuento de carta de crédito sí existe sí existe la figura pero no es a ver no está en los tarifarios como tal ¿no? pero sí los bancos otorgan ese tipo de beneficio si es que está como usted menciona ¿no? con todas las condiciones y es 100% fijo que se va a dar el pago porque también puede ser como medio de financiamiento como ya lo he mencionado entonces los bancos pueden financiar contra una carta de crédito al exportador entonces el producto existe sí pero ahí es un tema que ya tiene que consultar con la entidad con la que está trabajando directamente o quizá con otra entidad ¿no? bueno ¿hay otra consulta? ya no hola buenas tardes ¿qué tal? mencionaste acerca sobre el aprovechamiento de la evaluación del IGB para las empresas mi pregunta es ¿cómo se haría este proceso? bueno en realidad el proceso no es tan sencillo de explicar porque primero tienes que registrarte en la página de Concitec en la DINA así se llama o sea tú entras a la página de Concitec y hay una sección primero te registras luego tú tienes que tener un proyecto que puede ser principalmente en marcha ¿no es cierto? o por empezar o en proceso de ejecución y este proyecto tiene que estar relacionado con la innovación la investigación y desarrollo cualquiera de estas tres opciones tú vas a registrarte y en el momento en que te registras vas a colocar un jefe de proyecto y vas a colocar un jefe por cada estadio o cada etapa del proyecto que tengas o cada etapa o sección que corresponda ¿no? y luego tienes que sustentar todo se hace en línea tienes que sustentar todas las etapas con las proyecciones con un diagrama de Gantt ¿no es cierto? con todas las fechas o sea realmente sustentado el proyecto que tú estás desarrollando si Concitec evalúa y te da el ok o sea porque obviamente dentro de lo que tú estás sustentando también estás colocando los gastos por ejemplo tienen que ser gastos directamente relacionados con el proyecto no pueden ser gastos de luz no pueden ser gastos de agua no pueden ser gastos de teléfono porque eso está relacionado al giro de negocio en total y a la planta que tú tengas pero sí gastos directamente relacionados al proyecto que estás desarrollando y si Concitec da el ok lo que sucede es que cuando tú vas a hacer tu solicitud de devolución con SUNAT porque Concitec no te va a dar el no SUNAT acata el monto que Concitec ha aprobado o sea esto obviamente te lo estoy explicando de manera súper general porque es todo un tema de hecho Concitec ha estado dando charlas en materia de devolución del IGB o sea en este beneficio en particular me parece que ya acabó la última charla fue el día 21 de julio pero puedes entrar a la página web o si gustas me escribes un correo no sé si lo puse sí ahí está mi correo electrónico y me pides los datos de las personas de contacto y yo te enlazo para que les puedas hacer la consulta pero también puedes ir a las oficinas de Concitec que ellos te brindan asesoría pero más o menos la figura es así tienes que tener tu proyecto en ejecución y tiene que ser obviamente con esos conceptos de innovación desarrollo Buenas tardes Buenas tardes la pregunta es si tuvieras referencia de estas plataformas que financian voluntariamente como el Indiegogo pero que es el Indiegogo solamente es específico para ciertos países si hay alguno a plataforma que se pueda conocer que nos pueda ayudar hay dos plataformas la verdad es que ahorita no recuerdo los nombres pero hay dos plataformas en las que yo en realidad cualquier país puede entrar y colgar su necesidad de repente dice no sé pues quiero comprar o quiero abrir desde eso quiero abrir mi negocio y necesito tal capital y los inversores que ven la página si están interesados o no pueden hacer las donaciones porque son eso donaciones a tu a tu empresa o a tu cuenta lo que fuera ahora hay que tener mucho cuidado con esto porque no hay una regulación entonces ¿qué sucede en nuestro país? ¿por qué es que no están ingresando tanto estos tipos de fondos o estas iniciativas? porque no hay una regulación y ya sean ya la superintendencia ha enviado una alerta de estafas y ha sacado una lista de instituciones o perdón plataformas que ofrecen justamente mayor rentabilidad por una inversión o préstamos o qué sé yo y al final termina siendo una estafa donde las empresas pierden su dinero hay una lista me parece que la ha sacado que salió el reportaje en el diario el artículo perdón en el diario gestión donde pueden encontrar básicamente está enfocado a estos temas de piramidales que no pero no ojo no necesariamente están enfocados a un producto en particular o sea por ejemplo estamos hablando de temas de inversión también ahora las páginas que me mencionas hay dos que yo tengo en mente más o menos pero no me acuerdo ahorita los nombres si gustas me escribes y yo te paso los links porque eso sí lo tengo pero es lo que mencionas si tú tienes una necesidad o una idea la puedes subir a la página te registras y el sistema hace pues o sea envía la alerta y te hacen las donaciones hay dos que yo conozco bueno si no tienen más consultas muchas gracias gracias por su participación gracias por venir al miércoles el exportador recuerden que estas presentaciones van a estar colgadas en la página web la otra semana y bueno cualquier duda o consulta está en mi correo electrónico muchas gracias 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 gracias